El Poderoso de Israel Su voz se oirá, nadie lo detendrá El Poderoso de Israel Y de noche cantaremos celebrando su poder Con alegría de corazón Como el que va con la planta al monte de Jehová Celebraremos su poder porque El Poderoso de Israel El Poderoso de Israel Su voz se oirá, nadie lo detendrá El Poderoso de Israel Porque es el Poderoso de Israel El Poderoso de Israel Su voz se oirá, nadie lo detendrá El Poderoso de Israel Y los ojos de los ciegos se verán, ellos verán Los oídos de los ojos sobran El cojo saltará, con el arco lanzará La lengua de los muros cantará Porque es el Poderoso de Israel El Poderoso de Israel Su voz se oirá, nadie lo detendrá El Poderoso de Israel Porque es el Poderoso de Israel El Poderoso de Israel Su voz se oirá, nadie lo detendrá Al Poderoso de Israel Porque es el Poderoso de Israel El Poderoso de Israel Su voz se oirá, nadie lo detendrá Al Poderoso de Israel Hay muchas formas de dar tu nombre Y exaltarte Hay muchas formas de glorificarte Pero ahora lo haré Se hace mi vida, el anonimato Me dio corona, el visión real Así es, Jehová, que exalta lo pequeño Por casa de él, yo me haré más mil Remoliviendo, remoliviendo Celebraré a Jehová Remoliviendo, remoliviendo Me haré más mil por casa de Jehová Remoliviendo, remoliviendo Celebraré a Jehová Remoliviendo, remoliviendo Me haré más mil por casa de Jehová Hay muchas formas de dar tu nombre Y exaltarte, Jehová Hay muchas formas de glorificarte Pero ahora lo haré Se hace mi vida, el anonimato Me dio corona, el visión real Así es, Jehová, que exalta lo pequeño Por casa de él, yo me haré más mil Remoliviendo, remoliviendo Celebraré a Jehová Remoliviendo, remoliviendo Me haré más mil por casa de Jehová Remoliviendo, remoliviendo Celebraré a Jehová Remoliviendo, remoliviendo Me haré más mil por casa de Jehová Remolignando, remolignando, celebraré a Jehová Remolignando, remolignando, me haré más fin por casa de Jehová Mayor es el que está conmigo, más fuerte el que va por mí Mayor es el que está conmigo, más fuerte el que va por mí Mayor es el que está conmigo, más fuerte el que va por mí Mayor es el que está conmigo, más fuerte el que va por mí Eres poderoso, eres poderoso, victorioso Eres poderoso, eres poderoso, victorioso, eres victorioso Mayor es el que está conmigo, más fuerte el que va por mí Mayor es el que está conmigo, más fuerte el que va por mí Mayor es el que está conmigo, más fuerte el que va por mí Mayor es el que está conmigo, más fuerte el que va por mí Eres poderoso, eres poderoso, victorioso, eres victorioso 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 Una vez más, cante poderoso Poderoso, eres poderoso, victorioso, eres victorioso Poderoso, eres poderoso, poderoso, eres victorioso Oh, poderoso eres tú, Jesús Poderoso eres tú, Jesús Oh, te alabo Cantaré al Señor por siempre Su diestra es todo poder Cantaré al Señor por siempre Su diestra es todo poder Hecho a Anamán, quien los perseguía Y en este caballo hecho a Anamán Hecho a Anamán, quien los perseguía Y en este caballo hecho a Anamán Hecho a Anamán Los carros del Faraón Hecho a la mar, quien los perseguía Ginete caballo, hecho a la mar Hecho a la mar, quien los perseguía Ginete caballo, hecho a la mar Hecho a la mar Los carros del faraón Mi Padre es Dios, mi Padre es Dios Y yo le exalto, mi Padre es Dios Y le exaltaré, mi Padre es Dios Y yo le exalto, mi Padre es Dios Y le exaltaré, hecho a la mar Los carros del paraón Los enemigos del Señor están cayendo Los adversarios del Señor perecerán Los enemigos del Señor están cayendo Los adversarios del Señor perecerán Porque grande y fuerte es nuestro Dios Poderoso es Él Victorioso es el Señor Sobre todo Él Los enemigos del Señor están cayendo Los adversarios del Señor perecerán Los enemigos del Señor están cayendo Los adversarios del Señor perecerán Porque grande y fuerte es nuestro Dios Poderoso es Él Victorioso es el Señor Sobre todo mal Porque grande y fuerte es nuestro Dios Poderoso es Él Victorioso es el Señor Sobre todo mal Sobre todo mal Yeah Oh Él es victorioso Él es todopoderoso Aleluya Eso es Eso es Libre Yo soy libre Las cadenas del pecado han sido rotas Libre Yo soy libre Para cantar Para danzar Para danzar Para gozar He vencido Al enemigo Por la sangre de Jesucristo Yo soy libre Yo soy libre He vencido Al enemigo Por la sangre de Jesucristo Yo soy libre Libre Yo soy libre Libre Las cadenas Las cadenas del pecado han sido rotas Libre Libre Yo soy libre 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 Yo soy libre Libre Yo soy 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 libre Libre Yo soy libre Libre Yo soy libre Libre Yo soy libre Libre Por la sangre de Jesucristo yo soy libre Libre, libre, yo soy libre Las cadenas del pecado han sido rotas Libre, yo soy libre Para cantar, para danzar, para gozar Para cantar, para danzar, para gozar Para cantar, para danzar, para gozar Ya ha llegado el momento de Ya ha llegado el momento de Ya ha llegado el momento de Alabar su nombre Ya ha llegado el momento de Ya ha llegado el momento de Ya ha llegado el momento de Alabar su nombre Adorar su nombre Exaltar su nombre Ya ha llegado el momento de Ya ha llegado el momento de Ya ha llegado el momento de Alabar su nombre Ya ha llegado el momento de Ya ha llegado el momento de Ya ha llegado el momento de Alabar su nombre Adorar su nombre Exaltar su nombre Jesús, Él es el Rey Una vez más, cantamos Ya ha llegado el momento de Ya ha llegado el momento de Ya ha llegado el momento de Alabar su nombre Ya ha llegado el momento de Ya ha llegado el momento de Ya ha llegado el momento de Alabar su nombre Adorar su nombre Exaltar su nombre Jesús, Él es el Rey Oh, Él es el Rey Sí, Él es el Rey Oh, Él es el Rey Él es el Rey Aleluya